El reconocimiento acredita al Grupo de Investigación en Diseño de la UBB como Centro de Emprendimiento e Innovación en Diseño, constituyéndose así en la segunda entidad universitaria en recibir esta distinción. El coordinador del Área de Diseño del Consejo de la Cultura y las Artes, Manuel Figueroa, destacó el rol de la Universidad Bio Bio en este campo de la innovación. Nos encontramos con esta maravillosa universidad que se empeña fuertemente en tener conexión con el medio. Creíamos que era necesario precisamente reconocer en aquellos que tenían este perfil de conexión con el medio, de poder sacar el diseño fuera de las aulas para tener resultados concretos, para poder efectivamente visualizar de que habían resultados a través de lo que era la aplicación del diseño, en lo que significa ahora introducir valor, era para nosotros fundamental. Esta región en particular tiene una flexibilidad tal, y esta universidad a través de la Escuela de Diseño de lo que están haciendo y otras conexiones que me contaban que están haciendo con otras áreas, está en posición de poder atacar un montón de desafíos que están por delante y tienen esa flexibilidad. Por lo tanto, para nosotros es súper importante que esto esté ocurriendo aquí, en este momento, por eso también estamos muy, pero muy contentos de que eventualmente la Universidad del Bio Bio, a través de este departamento, haya podido tener este reconocimiento. Recibió el galardón Jimena Alarcón, directora del Departamento de Arte y Tecnología del Diseño de la UBB, y líder del Grupo de Investigación en Diseño de nuestra Universidad. Agradeció el reconocimiento y valoró la trascendencia del rol de los diseñadores en el proceso de innovación y emprendimiento. Queremos felicitar también las acciones que este área, diseño, del Consejo Nacional, están emprendiendo, porque entre muchas de ellas existe una que los diseñadores históricamente hemos esperado, que es contar en este país con una política nacional de diseño. Y el esfuerzo del área de diseño del Consejo Nacional de la Cultura está siendo enorme. Ha convocado a diversos sectores del país y también expertos internacionales para que por fin nosotros, los diseñadores en este país, podamos contar con una política pública de diseño. Sin duda que para seguir avanzando en temas de cultura de diseño, que es lo que necesitamos, es necesario que nos unamos. Por eso hemos invitado a otros directores de escuelas, a Rodríguez Bastías, con nosotros también, de NINACAP, porque pensamos que debemos unirnos para sacar adelante nuevas iniciativas en torno al diseño, incorporar nuevos agentes, nuevos actores, y para eso esperamos, por supuesto, seguir contando con el apoyo de ustedes y ojalá nuevas autoridades que nos puedan impulsar y apoyar para sistematizar este avance en temas de diseño. Para Juan Eduardo Quín, director regional del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, este es un reconocimiento a la gran tarea que permanentemente realiza la Universidad del Bio Bio en estrecho vínculo con la comunidad regional. Todos los profesionales que salen, son egresados de la universidad, titulados de esta universidad, llevan en la piel el haber egresado y estudiado en una universidad que ha tenido reconocimiento en el campo que ellos han estudiado. Y eso, yo creo que es un valor extra. De alguna manera les va a permitir, incluso en el campo laboral, tener una mejor aceptación. De tal manera es que los beneficios son múltiples. El reconocimiento acredita al Grupo de Investigación en Diseño de la UBB como centro de emprendimiento e innovación en diseño, es decir, lo coloca en la línea del desarrollo de proyectos y empresas innovadoras sustentables que constituyen un aporte a la región y un estímulo al emprendimiento local. ¡Gracias! ¡Gracias!